Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y nada, acá les traigo un nuevo videíto sobre todos los códigos que hay actualmente activos en lo que vendría a ser al Start of War Defense. Así que nada, los dejo con los códigos. Y nada, esos serían todos los códigos que hay actualmente en lo que vendría a ser al Start of War Defense. Y en total vendrían a ser lo que vendría a ser 1450 gemas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video.